Otro enfoque para los negocios, el que plantea Oso Traba, para empresarios que quieren aprender cómo hackear sus negocios. Hackear tiene una connotación que a veces la gente toma como negativa, pero hackear es simplemente entender cómo funciona un sistema, entender las reglas y con ese entendimiento de las reglas, utilizarlas a tu favor. ¿Cómo ves tú el éxito y cuál sería esa fórmula que de alguna forma nos podría acercar a él? Gracias por preguntarme esto. Yo creo que el éxito viene cuando descubres, en realidad, en quién te quieres convertir, habiendo pasado por este proceso de autoconocimiento personal. Y, ojo, el éxito no es conseguirlo. El éxito es poderte despertar todos los días y trabajar hacia esa meta. Tenemos éxito todos los días que tenemos la oportunidad de luchar por eso que tanto nos importa. Gracias por ver el video.